La noche es solo en mi cama, las seis de la mañana, tu sitio y yo voy a la oficina Que me alcance, dile a tus amigos que se queden contigo Y de esas mujeres que te cuidan la casa, para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola, y me vuelvo a la calle, voy a vivir mi vida loca Soy madre que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo, esta noche salgo sin rumbo Y de todo lo olvidaré, hasta de tu nombre lo olvidaré Es que tú, no lograste entender, cómo se trata una mujer No me hagas un gusto en mi cama, las tres de la mañana, tu sitio y yo voy a la oficina Llora Y en nada te lo vi, solo mi vida por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece, y que esto no me merece Y de esa candela, ahora de esa candela, tú no tenías tiempo para mí Ahora yo tengo tiempo para ti, y me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Y de esas mujeres que te cuiden la casa, para ser sincera no sé qué hablo contigo Qué hablo contigo, qué hablo contigo Y de esas mujeres que te cuiden la casa, para ser sincera no sé soda 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 ¡Gracias!